¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Hola, habla el Maestro César. Hoy, jueves 21 de enero del 2021, vamos a dar inicio a la clase 71 para 3º A, Historia de México. Muy bien, no se pierdan la nota. Tema, tema, se va a llamar 1, Panorama del Período, 1, punto y guión, tema 1, Panorama del Período. ¿Ya lo anotaron? Ok, punto y aparte, guión, ubicación temporal y espacial, anótenlo, ubicación temporal y espacial de los principales hechos y procesos históricos del México independiente a la Revolución Mexicana. Repito, 1, punto y guión, Panorama del Período, punto y aparte, guión, ubicación temporal y espacial de los principales hechos y procesos históricos del México independiente a la Revolución Mexicana, punto y aparte. Punto mayor, punto mayor, vienen siendo como los aprendizajes esperados, pueden ponerle A, E, aprendizajes esperados, o nada más escribirlos, punto. Punto, ordena hechos y procesos desde el México independiente hasta antes de la Revolución, punto y aparte. Repito, primer punto mayor, ordena hechos y procesos desde el México independiente hasta antes de la Revolución, punto y aparte. Siguiente punto mayor, localiza los cambios en la organización política del territorio mexicano durante el siglo XIX. Repito, punto mayor, localiza los cambios en la organización política del territorio mexicano durante el siglo XIX. Bien, jóvenes, eso es lo que hay que escribir para el tema. Y ahora vamos a pasar a la actividad. La actividad es muy sencilla. Vamos a hacer un mapa ya de por allá del siglo XIX, 1800, a mediados de 1800, donde México pierde más de la mitad de su territorio con un tratado que se llamó Tratado de Guadalupe Hidalgo allá en 1848. Este mapa representa lo que se perdió por la guerra que se sufrió contra Estados Unidos. Nos arrebataron el territorio. De plano se aprovecharon de la debilidad de México, invaden el norte de México y se apropian de él. Texas, Nuevo México, Nevada, California, Oregon. No, 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 no. Más de la mitad del territorio. Fíjense nada más. Entonces, pues, eso fue lo que sucedió. Hoy quiero ese mapa. Se los voy a mandar el que yo hice y el del libro. ¿Está bien? En fotografía, para que lo hagan. Háganlo bien, jóvenes, por favor, ¿sí? Háganlo. Después ya les pido los tragos para que me lo envíen, ¿sí? Háganlo. Gracias.